Nací con sangre de gallo, me oyen cantar donde quiera Mi orgullo es ser michoacano, nacido y criado en la sierra Esos de sangre alterada, que si los bucan pelea Mi destino es ser mañoso, desde que estábamos ríos Me gusta tirar barazos, al escuchar un corrido Ya mucha gente me ha visto calar mi cuerno de chivo Por mi carácter sereno, se me nota lo valiente Es herencia de mi padre, no haber nacido corriente Nací con sangre de gallo, y no le saco a la muerte Y no es mentira mi copa Me siento muy orgulloso, haber nacido ranchero Con eso me identifico, cuando me pongo el sombrero Y me gusta usar guaraches de esos que usan en guerrero Mi cuerdo es mi compañero, es parte de mi negocio Porque me gusta andar solo, sin pistoleros ni socios Y no hago trato con compas de esos que son mentirosos Por mi carácter sereno, se me nota lo valiente